Esto pasó en Radio con Voz. Se cumplieron seis años de la muerte y desaparición de Santiago Maldonado y así lo recordó su hermano en Radio con Voz. El tema empieza porque utilizan la palabra flagrancia para ingresar a un lugar sin orden judicial. O sea, lo hacen ingresando, saltando una tranquera, rompiendo, y ahí donde entran más de 120 gendarmes, reprimen, desaparece Santiago durante 78 días. El precandidato a presidente, Juan Grabois, se siente seguro de cara a las PASO y así lo expresó en Radio con Voz. ¿Y eso no te hace a vos temer que en caso de que ganen ustedes la interna ellos no los vayan a apoyar, por ejemplo? No es que lo temo, estoy seguro que no los van a apoyar. ¿Que Massa no te votaría como...? Pero no me cabe la menor duda de que lo va a votar a Larreta. Aumentó la luz. El responsable de los equipos de la Fundación Pensar, Nicolás Gadano, explicó los motivos. Pero claro, a la gente que se acostumbró a un precio de la energía muy bajo, de repente, que en un mes ese precio aumente un 100%, me estoy refiriendo a los usuarios que se llaman en la segmentación del nivel 1, los que no pedimos el subsidio, los que no tenemos el subsidio. Bueno, es un shock importante. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz. ¡Gracias!